Consejo estudiantil, ¿cómo están muchachos? Estamos aquí en el capítulo número 11 de Mob Seiko, 100 de esta tercera temporada. Ya llegó, ya llegó un mob a este lugar. Y en este capítulo vamos a ver la pelea entre el jefe de la organización de garra, o el exjefe, contra mob. Y el hermano se dio cuenta que es mob. Se viene una pelea brutal con una animación bestia. Claro, él sabe, él sabe que es ese ente. Él más o menos sabe que es. ¿Acaso el impacto del rechazo hizo que? No, 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 no fue eso, fue un choque. Pero sí, no, no entiendo por qué el choque en sí lo, 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 lo convirtió en ese ser todo mamadísimo y poderoso. Es lo que no entiendo. O tal vez se frustró, o sea, sacó ese poder interior porque nunca llegó a declararse. Tal vez sea eso. Ahorita no sé cómo podría ser el frente al hermano porque el hermano no es. Sí, 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 eso menos. Ok, pero el accidente, o sea, solo fue un accidente del tipo como que le cambió el chip. No lo sé, yo estoy tirando aquí como que cualquier cosa a ver si le atino. Después del opening, seguimos con la reacción. Capítulo 11. Trauma, ok, nos van a contar más o menos de qué trata esta vaina, es su poder. O sea, sabemos que mob tiene un increíble power. Está mamado en ese sentido. Ellos también son psíquicos, claro. Sí, el mob está... Uy, llegó, 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 llegó. Ellos lo conocen, ¿no? Ellos lo conocen, creo. Lo conocen, ¿trabajaron con él? Ya sí, a veces trabajaron con él. No sé si le puedo hacer el frente. O sea, ahorita mob está descontrolado. Y es que no es mob. Y viene a devolverte el favor, lo siento, pero va a doler. Pero... ¡Adiós! Y empezamos así. Empezamos así. O sea, por un momento va a pensar que le está ganando. Pero mob va a sacar un... No sé. Un as bajo la manga o un severo poder que lo va a dejar calmado. Da miedo. Da un poquito de miedo, no se los niego. ¿Qué fue? ¿Era la sopa lo que tenía al lado del men? Ben los noqueó. Pensaba que estaba de mal humor, pero también me parece... Sí, sí. No es eso. O sea, esa cosa siempre ha querido salir. No, no es él. Creo que mob lo salvó, ¿no? O sea, era para que se autodestruyan una vaina así, pero mob lo salva. Sí, amigo, es que... ¿Por qué pensaste que podías hacerle algo a mob? No, no, no. No, no. Llegó, llegó. Es que están llegando todos los personajes que hemos visto a lo largo de las temporadas. Con su voluntariado. Verdad, verdad. Es que no me acuerdo muy bien de estos personajes. Pero que... Creo que sí se hicieron, como que hicieron las pasas, ¿no? Y algo, ya ves, y algo dentro de él salió. Alto miedo le tienen. Exacto, tienen que noquearlo. Tienen que, o sea... A ti nunca te he visto ser amable. Man. ¿Quién? Ah, la Big Brother, sin previo aviso, atacó. ¿Qué? No, en... ¿Cómo? Tomar prestada, ¿cómo? ¿Que lo absorbió? ¿En serio? Uy, 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 amigo. La animación... Sí, va a destruir todo. Acabará quedando... ¡Ah! Y igual lo que le pasó con Oyuelos. Ojo, ojo, ojo. Ojo que se viene... Se viene pelea, Got. Tú sal de allí. Desde aquel incidente, también lo mencionan. O sea, en los avances. Cuando Pequeño dejaba de brotar las emociones. O sea, se reprimió tanto. Ese chido es otra parte de ti que salió cuando se rompió el sello. Claro, se reprimió tanto de no expulsar sus emociones. Oh, ya, 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 ya. Ese es todo el... Todas las emociones guardadas que ha tenido. ¡Tacalato! Sí, vivo, sí, vivo. Sí, vivo, sí, vivo, sí, vivo. Se viene... Se viene... Se viene... Animación mamalona. Dios. Ok. Es que tiene un escudo. ¡Oh, Dios! Impenetrable. Ah, la vez. ¿Qué bomba de energía que también tiene en eso? Ni me acordaba. ¡Oh, Dios! Dios, la animación está haciendo una locura. No... Espero que no haya habido gente por ahí. Porque adiós ahí. Desvividísimos. Sí, está mamado. Absorbió. O sea, le da más energía, me imagino, ¿no? ¿Electricidad? ¿En serio va a utilizar electricidad? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tanqueó la electricidad. ¿Qué bicho picó? Pues cambió, ¿no? Están jodidos. Están jodidísimos. A no ser que llegue alguien... Otro más. Con otro más lo pueda calmar. Mop. Lucha, 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 mob. Lucha. Lucha por el amor de Dios. Lucha, lucha ahí adentro. Ahí tienen el momento perfecto para noquearlo. Le está dando una abertura. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Eso menos. Vamos, tú puedes, mob. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Sé que confiere mob. Yo digo que lo noquen ahorita. Aprovechen esa oportunidad. Ajá. Que la aprovechen. No, 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 no. O sea, yo no quiero más de mi visión ahorita. Ay, pero vas a... Pero vas a morir. Ajá, vas a morir. Ya, no hables de gaferas. No, 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 no lo hagas. Hay una solución. Puede haber una solución. Es que... Es que no va... Como dice, no va a poder aguantar todo ese poder tan inmenso que tiene mob. Tengo miedo. ¿Por qué ahorita se descontroló el nuestro muchacho? No me digas que el hijo lo va a hacer. O los dos lo van a hacer. Claro, tienes una esposa e hijos. No te vayas. No, no vuelvas a hacer. O sea, tienes una esposa e hijo. Piénsalo bien. Ahorita más raro lo atraviesa, ¿no? No sé quién tendría que llegar para controlarlo. Vámonos. O sea, lo van a dejar así. Se fueron. O sea, sí. No, no pueden hacer mucho. Está roto ahorita. Tanto así. No exageres, amigo. Sí, pero... O sea, puedes usar sus poderes para el bien. Claro, así ha vivido él. O sea, se ha reprimido tanto. Tanto, tanto. Que ahorita ya... Es imposible controlarlo. Ay, no. Es que tengo también miedo del hermano. El hermano no es tan fuerte. O sea, ya tiene poderes, pero no es tan fuerte. ¿Por qué me dan risa estas propagandas? Estas cortinas. La anterior era como que... Era como... Se van. Era como una referencia a los aliens. Es él, amigo. Él es él. Él ha causado todo. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Ya han sido destruidos en su momento. Ya no, por favor. No me gusta verlos sufrir a ustedes tampoco. Vamos a ver qué pueden hacer, pero igual tengo miedo de lo que les pase. A no, a no ser que hayan... Que son... Que son... Estos son compas. Son los Jimbros que necesitas en tu vida. Que necesitas en tu life. Lo quieren a Mob. Sí. Ay... Por favor, no les hagas nada. Por favor, no les hagas nada. Son tus compis. Ay... 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 Dios. Le estampado el cráneo. Y a Dios. Oh. Creo que es que son... Los tipos que necesitas en tu vida. Estos men. Estos men. Exacto. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué reprimió sus sentimientos? Ajá, tienes que aceptarla y calmarte un poquito. Es su hermano, ¿no? No quiero más. No quiero más muertes, por el amor de Dios, Wong. Por favor. Me basto con huelos. ¿Dónde? ¡Gazakuna! No quiero más muertes. Oh. Sí, pasó algo. Cuéntalo. Muchacho. Algo le pasó, pero no lo cuenta. Ahora que lo pienso, cargabas con cosas que no podías contarle a nadie. ¿Pero con qué cosas? ¿Volveré? ¿A qué? Claro, es malo reprimir tus emociones. ¡Oh, Dios! Lo inmovilizó. No, 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 no. Si puedes hacer algo, yo confío en ti. Vamos, Mob, ya. Vamos, Mob, tú también lucha ahí adentro, saca tu poder adentro. Y si la clave es que saque sus emociones o algo por el estilo. ¡Ay, Dios, Dios! ¿Prefiero ser yo? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Lo siento que... Relajad... No, es que no me pongas imágenes de todo su pasado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sacó todo su poder? O sea, él era el más poderoso que... Un hermano al que puede enfrentarse cara a cara. Ritsu, 100%. ¡Amico! ¡Amico! ¡Ritsu también está mamado! ¿Qué? 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 El poder que siempre en el E. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, 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 Ritsu! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos. Vamos, vamos. Tú puedes. Tú puedes. No, no. Más lo descontrolas, amigo. Ay, destruye toda esa planta, maldita. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Dale! Alguien tiene que llegar para ayudarlo. Digo, ¿no? Poderes psíquicos brutales. La cara, men. ¿Qué te pasa, mam? ¡No! 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 No, por favor, dime que está bien. Dime que está bien. Eso no es padre de Mop. ¿Por qué están siendo tan desgraciados en la zona? ¡Ay, no! Sí, allí también aparece. O sea, todos los que están apareciendo son psíquicos. Tienen que llegar todos a ayudar. Tienen que llegar todos los cercanos de Mop. Reigen también. Ajá. Tiene que ir. Tienen que ir. Tienen que ir. Dime. Sí, está bien. Está bien. ¿Qué? ¿Qué hizo? No me la cortes acá, por favor. No me la cortes acá. No me la cortes acá. ¿Pero qué hizo? ¿Entró? El psycho casco. El psycho casco. Claro, lo que dijo tu hermano. Tienen que... O sea, tienes que aceptar esa parte de ti. Mop el impostor. Mop el impostor. Vamos. Claro que sí pueden detenerte. De. Detenerte. y es el rey en o sea todo lo están intentando que no le pase nada este men tampoco que no le pase nada rey en por el por favor por favor rey en aguanta así así que había que moverlo con voluntad sí sí que tiene que ver eso mío allá hay por eso protege la flor ajá o sea por sí porque destruyes todo estúpido por eso te digo como tienes que aceptar esa parte abrázalo yo digo que lo abraces aplícale de naruto abraza tu ser maligno no 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 me la cortes acá ah después del ending los avances de la opinión dios que no veo cómo le pueden dar frente o hacer que despierte nuestro mob ok avances esperamos escúchame hay algo que tengo que decirte de convención a partir de ahora como como que a partir de ahora tengo miedo tengo miedo un capítulo con una puntuación de un 9 10 o sea la animación está espectacular los diálogos también la manera en que el hermano le dice que acepte que esta parte de mob también es él es una parte el que tiene que como que asimilarla y el otro lado de mob está intentando desaparecer al otro lado de mob un poco confuso lo que estoy diciendo sí pero hay dos personalidades ahí y uno quiere prevalecer sobre el otro cosa que no debería ser así ambos se deben compaginar y ya está todo listo creo yo rey en no sé qué va a ser rey en seguro le va a dar un consejo brutal como siempre lo he hecho en todas las temporadas espero que no le pasen nada malo a nuestro ruido querido y con la fe con la fe con lo más lindo de la vida vamos a verlo hasta el final de esta temporada la animación está muy buena como digo está demasiado brutal todo 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 está perfecto en este anime me está gustando y si le gustó donde arriba suscríbanse compartan y yo me despediré con la frase más conocida de este y todos los vídeos así en el cine no te gusta mirar de este canal te tienes que retirar así que corte